Muchas pruebas que Dios permite en nuestra vida son quitadas cuando hemos terminado de aprender de ellas. Dios no está aquí tratando de agradarnos y darnos todo lo que queremos. Él quiere salvarnos y formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.